De momento, sé que nos atacó el Atlético de Valérez, valoración, pues que nadie sabía esto de la cercanía o no cercanía, no sabemos, claro, pero alguien en un equipo tiene que ir a Valérez. Puede ser positivo, porque quizás te evitas un viaje de 14 horas en el autobús, vamos a pensar eso, nos vamos a evitar un viaje, una posibilidad de viaje de 14 horas, a Sevilla, a Linares o a Andofues, vamos a ser el propósito. Pero, como decía un buen entrenador, siempre positivo, nos vamos a evitar el viaje de 14 horas.